Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Marianne Lenormand. Ella fue una divina francesa que llegó a tener trato con destacados personajes relacionados con la revolución francesa y con distintos monarcas de la época. Además de ser famosa por predecir las derrotas y la caída de Napoleón Bonaparte. Esta biografía es tradizada por petición de Acuamarina. Marie Anne Adelaide Lenormand nació el 27 de mayo de 1772 en la ciudad de Alonçon en la región de Normandía en Francia. Fue hija de un comerciante de telas llamado Jean-Louis Lenormand y de la esposa de éste una mujer llamada Marie Anne Gilbert. La fecha de nacimiento de Marie Anne es a veces confundida con la de su hermana mayor que nació en el año 1768 debido a que ambas compartieron los mismos nombres y el apellido. Cuando ella nació su hermana ya había fallecido así que su madre decidió entregarle a la recién nacida los nombres de su fallecida hermana mayor algo bastante común en la época. Ya que existía la creencia de que ese recién nacido recibía el nombre de su fallecido hermano, el alma del difunto viviría en aquel nuevo cuerpo. Marie Anne quedaría huérfana de padre a los cinco años de edad así que fue internada en un colegio de monjas benedictinas. Para entonces ella ya era descrita como una niña inteligente, muy imaginativa y que poseía una gran agilidad mental. La muchacha pronto mostraría un gran interés por la música, la pintura, la literatura y por los idiomas, pero se interesó especialmente por la adivinación, algo que sería mal aceptado por las monjas de aquel colegio que prohibirían tales prácticas. Se dice que Marie Anne tenía un gran don coma divina desde una edad temprana y que solía predecir el futuro de sus compañeras de colegio, algo que no se enteraría demasiado bien entre las monjas del convento que solían castigarla y regañarla muy a menudo. Incluso la intentaban alejar de las demás niñas. En el año 1781 la abadesa del convento sería obligada a abandonar su cargo y se espera que el rey Luis XVI de Francia eligiese a la nueva abadesa del convento de Alonçon. Mientras tanto, Marie Anne predijo que la nueva abadesa sería una mujer de buena familia, incluso daré algunos datos sobre ésta, como por ejemplo su población natal. Dieciocho meses después la nueva abadesa llegó al convento dejando asombradas tanto a las monjas como a las estudiantes del lugar debido a que era tal y como Lenormand había predicho. Aquella situación sorprendió pero a la vez asustó a las monjas, así que Marie Anne acabaría siendo expulsada del convento. La adolescente sabía que tendría un futuro prometedor en la ciudad de París gracias a su don, así que pidió ayuda a las monjas para poder viajar hasta dicha ciudad donde residía su padrastro por motivos laborales. Tras recibir la aprobación de su padrastro, Lenormand llegó a la ciudad de París en el año 1790 cuando ya tenía 18 años de edad y pronto empezó a trabajar como lavandera y posteriormente como sombrerera, trabajos que había conseguido su padrastro para ella. Marie Anne trabajaría muy sencillamente para ganarse la vida como buenamente podía sin tener que depender de un marido. Aunque por aquel entonces la situación era bastante complicada en Francia debido a que había estallado la revolución francesa. En su trabajo como sombrerera, la joven aprendió tanto matemáticas como administrar un negocio, algo que le ayudaría mucho en un futuro, además de que se ganara el cariño de sus clientes, de su jefe y de sus compañeros de trabajo, siendo descrita como una mujer inteligente y agradable. Gracias a su trato con la clientela, ella conoce una divina que se hace llamar Madame Gilbert y de la mano de ésta aprendió a echar las cartas del tarot y a leer las manos. Además de ver el futuro de las demás personas en los pozos del café o en huevos rotos. Marie Anne siempre había sido una mujer ambiciosa que deseaba tener su propio negocio, así que tres años después de llegar a París, ella abrió su propio salón donde ofrecía sus servicios como vidente. Aunque tal negocio era claramente ocultado, debido a que tal profesión estaba castigada por la ley, poniendo en la puerta de su negocio un cartel que ponía Mademoiselle Lenormand, librera, pero en realidad no vendía libros. La dama ya gozaba de cierta fama incluso antes de abrir su propio salón. Siendo sus servicios solicitados por algunas personas bien posicionadas en la ciudad de París. Pero muchos de sus clientes acabaron siendo encarcelados o incluso ejecutados durante la Revolución Francesa y durante el conocido Reino del Terror. Incluso la vidente llegaba a recibir algunas cartas de sus clientes que la hacían llegar desde las prisiones. En aquellos tiempos tan complicados, acudieron destacables personajes hasta el salón de Mademoiselle Lenormand, buscando así el conocer su destino, como es el caso de Marat, Roespierre o Saint-Just. Pero para su desgracia, la divina predijo un terrible fin para ellos. En el año 1794, Marianne fue detenida por orden del político Padier, conocido como el Gran Inquisidor, ya que supuestamente la divina había predicho la ejecución del rey Luis XVI de Francia, meses antes de que éste fuese guillotinado. Su estancia en prisión sería muy breve, pero esto ayudó a que se desa conocer entre la sociedad francesa. Incluso llegó a conseguir nuevos clientes que se encontrarían en prisión y que querían saber si sobrevivirían a la Revolución Francesa. Lenormand recibiría muchas cartas de presos, pero no podía contestar a todos, debido a que también tenía que atender a sus otros clientes. Pero hubo una carta que le llamaría especialmente la atención, la de una mujer llamada Josefina de Boagny. Esta se encontraba en prisión cuando oyó hablar del don de Mademoiselle de Norman y le hizo llegar aquella carta para saber cuál iba a ser su destino. Marianne decidió contestar a aquella dama asegurándola que tendré un futuro prometedor y que acabaré encontrando un segundo esposo. Cuando Josefina de Boagny fue liberada de la prisión, ésta acudió disfrazada al salón de Mademoiselle de Norman junto a una amiga. Pero la vidente enseguida descubrió que se estaba haciendo pasar por otra persona para ocultar su verdadera identidad. Después predijo que ella llegaría a ser emperatriz de los franceses, pero que su futuro brillante estaría lleno de espinas. Josefina quedó bastante sorprendida ante tal predicción, ya que cuando era niña, otra vidente también predijo que llegaría a ser emperatriz. La adivina también llegaría a tener trato con Napoleón Bonaparte cuando éste era tan solo un general más y predijo a que llegaría a ser uno de los conquistadores más grandes de la historia, pero que acabaría muriendo en el exilio. Gracias a su nueva clientela, Lenormand conseguiría bastante dinero que le permitió tener un espacioso apartamento en París para recibir a sus clientes, llegando a atender a personajes muy ricos y bien posicionados de la época como a caballeros, damas, nobles, altos cargos militares y grandes figuras políticas. A medida que su fama aumentaba, también lo haría su amistad con Josefina de Boagné, convirtiéndose en una de sus amistades más íntimas. Marianne vería con gran orgullo como su amiga y cliente predilecta se casaba con Napoleón Bonaparte y se acabaría convirtiendo en emperatriz de los franceses. Pero aquella amistad tan cercana no gustó para nada a Napoleón, que sentía cierta desconfianza hacia Lenormand, pese a haber solicitado sus servicios en alguna que otra ocasión. La vidente llegó a hacer algunas predicciones sobre el emperador que no le gustaron demasiado, ya que hablaba de derrotas y de exilios. Así que Napoleón ordenó que fuese detenida en distintas ocasiones, aunque sus estancias en prisión serían breves, y la divina sería vista como una presa política, aumentando así más su fama entre la sociedad francesa. Finalmente, Lenormand se convirtió una persona bastante molesta para Napoleón, y este acabó ordenando que fuese expulsada de la ciudad de París en el año 1808. Pero antes de su partida, ella predijo públicamente la caída de Napoleón y la reinstauración de la monarquía borbónica en el francés. Las predicciones de Marianne sobre Napoleón Bonaparte se cumplieron, acertando con sus derrotas militares, su posterior caída como emperador y con el regreso de la monarquía borbónica a Francia. En el año 1814, el nuevo rey de la dinastía Borbón, Luis XVIII de Francia, pidió el poder reunirse con la divina, regresando así la dama de Nueva París. También llegó a conocer personalmente al zar Alejandro I de Rusia, el cual era un gran admirador de la vidente. Lenormand llegó a tener trato directo con la familia Borbón, pero en el año 1820 fue asesinado el duque de Berry, Carlos Artois. Y ante el miedo de un cambio político en Francia que le pudiese afectar ante su cercanía con la familia real, Marianne decidió huir a la ciudad de Bruselas, pero allí sería detenida poco después tras ser acusada de espionaje y después de brujería. La divina fue puesta en libertad en el año 1830, poco después de producirse la Revolución de Julio, que ocasionó la caída de el rey Carlos X de Francia y la llegada al trono de el rey Luis Felipe I de Francia. Tras recuperar la libertad después de haber pasado diez años en prisión, Lenormand regresó a París, donde continuaría con su oficio, pero esta vez sólo atendería a sus más allegados o clientes de mayor confianza. Después quiso regresar a su ciudad natal, Alonçon, donde tenía planeado retirarse, pero no le daría tiempo, debido a que Marianne murió a causa de un error médico. Falleció el 23 de junio de 1843 a los 71 años de edad en su apartamento parisino, pese haber predicho que ella superaría los 100 años de edad. La fortuna en la vidente sería heredada por un sobrino suyo que era militar, pero a este no le interesaba todo lo demás que poseía su fallecida tía, ordenando quemar muchos de sus objetos personales, sus instrumentos de trabajo y sus libros relacionados con el mundo de la clarividencia. Incluso ordenó destruir alguno de sus diarios personales y escritos, donde seguramente habría información valiosísima de personajes de la época, quedándose su sobrino tan sólo con el dinero. Los restos mortales de Marianne descansó en el cementerio de Père-Lachaise, en París, en Francia. Marianne fue una mujer que nació con un grandón, si ganas una de las adivinas más famosas de su época. Por su salón llegaron a pasar personajes muy destacables de la Revolución Francesa, tanto nobles como damas, caballeros, políticos y militares. Llegan a predecir los terribles finales que llegaron a tener muchos de ellos a causa de la Revolución y el reinado del terror, donde tantísimas personas fueron ejecutadas sin razón. La adivina llegará a ser una de las mejores amigas de la emperatriz Josefina de Warnay. Pero su cercanía con ella y su presencia dentro de la corte francesa no gustaría demasiado a Napoleón Bonaparte, quien la empezaría a ver como una gran enemiga, pese a haber solicitado sus servicios en más de una ocasión. Mademoiselle de Normand se convirtió en alguien molesto para Napoleón, solo por el hecho de adivinar sus futuras derrotas y su posterior caída como emperador. Algo que era bastante común en Napoleón, ya que no le gustaba para nada que a las personas le llevasen la contraria o que no alabasen continuamente su grandeza. Pese a ejercer como adivina en tiempos complicados, Marianne logró sobrevivir a muchos de los cambios políticos que hubo en Francia, llegando a predecir y a ver con sus propios ojos los fatales destinos de muchos de sus clientes, además de la caída y la subida al trono de distintos monarcas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Marianne Lenormand. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Aquamarina también. Como siempre, agradeceros por el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que vivo realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otros adivinos que llegaron a predecir la caída de algún otro monarca. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!